¿Qué tal amigas? Hola, buenas tardes. En esta ocasión, como veis, estoy con una amiga que voy a maquillarla porque esta noche tiene un compromiso y me ha dicho que quería que fuera algo importante. Espérate, que si no, no me veis. Que fuera algo importante. Así es que, con vuestra autorización, vamos a empezar el maquillaje para una chica tan guapísima como ella. Vamos a ver. Empezamos aplicando, como ya sabéis siempre en mi caso, la prebase de Lumimagic de L'Oreal. Vamos a ver si la encuentro. ¿Veis? La de Lumimagic de L'Oreal, que es una prebase que da luminosidad al rostro. Me la pongo en el torso de la cara y se la extiendo a ella por toda la cara. Ya veréis que luminosidad queda en todo el rostro. Como es de nácar y es una preciosidad esta mujer, tiene una piel maravillosa, una piel joven, pues va a quedar genial. Ya veréis. Bien. También por el cuello, ya sabéis, y por todas partes, a excepción de los párpados, que no es necesario. Bien. ¿Qué os parece? ¿A que no ha cambiado? Ha cambiado pero una barbaridad. Da una luminosidad increíble. De verdad que os recomiendo esta crema, esta prebase al 100%. Bueno, y ahora vamos a ponerle maquillaje porque como es una ocasión especial, pues vamos a dejar de lado las baby cream. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a utilizar este maquillaje de cargo, que ya conocéis porque lo he utilizado yo en tutoriales. Es el F30, ¿eh? Y entonces lo que hago es ponerme en el dorso de la mano, a ver si lo veis, un poquito. Y con esta brocha que es de estilo Aude, ya veis, para maquillaje, vamos a ponerle el maquillaje. ¿De acuerdo? Como veis, hay que aplicar la base de maquillaje hacia abajo, ¿eh? Para evitar que el poro se manche lo menos posible. Cogemos un poquito más y preferible ir poco a poco que no compreses. Voy a ponerle un poquito más, ¿eh? Como veis, ya está puesta la base de maquillaje, le queda perfecta, le queda muy bonita y es totalmente mate. Como veis, es totalmente mate, con lo cual, pues, temas de brillos en su cara no va a tener en ningún caso, aparte de que le vamos a poner después los polvos de Kiko Matizadores, ya lo sabéis. Vamos a empezar con los ojos, si os parece. Como prebase de ojo vamos a utilizar la de Urban Decay, la de Eden, ¿eh? Ya sabéis que en pequeñísima cantidad, porque esto cunde una barbaridad. Entonces vamos a poner nada, lo que es una chispita y si tenemos que añadir, añadiremos, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos por este ojo. Vamos a poner un poquito más. Ya sabéis que las prebases sirven para que los colores que se utilicen destaquen más, para que no se vayan las sombras, para que el color resalte y para que duren mucho más y no hagan pliegues en la zona de la banala, vamos, en la zona de la cuenca del ojo. Bien, sombra por favor el ojo. Y porque también te vamos a poner en la parte de abajo, puesto que también va a haber producto y sombra en la parte de abajo. Muy bien. Hago el otro ojo y ahora bien. Como veis, con la prebase de maquillaje, por favor, cierra el ojo. Se ha unificado el tono de los ojos, con lo cual ya tenemos, como yo lo digo siempre, un lienzo en blanco. Para poder ya maquillar y empezar a aplicar colores. Vamos a utilizar la paleta, varias paletas. Entre ellas, la Naked 2, que la conocéis ya todas. Y vamos a utilizar como el más clarito, el botical. Este de aquí. Entonces, cogemos un pincel para extender sombra en gran cantidad, este es de Deli Plus, y vamos a coger la sombra. Y la ponemos en el párpado móvil. Es una sombra preciosa, como veis. Tiene un color ideal y una textura divina, vamos. Se trabaja de maravilla. Y ahora con el otro ojo. Solamente en el párpado móvil, ¿vale? Llegando hasta la cuenca, pero solamente en el párpado móvil. Nos vamos a meter un poquito en el lagrimal, para darle un punto de luz. Bien. Y así, ya tenemos la sombra puesta. Espero que veáis bien los colores, porque ya sabéis que mi cámara, para el tema de los colores, es un poco especial. Ahora vamos a coger un marrón oscuro, o un marrón medio. Vamos a coger un marrón medio para hacer la cuenca, para hacer la cuenca vamos a hacer un marrón medio. Entonces, para ello vamos a coger un pincel así, por ejemplo, que es de sombra, pero que nos va a servir para aplicar y además difuminar. Y vamos a utilizar la tis, esta sombra. Luego ya incideremos más en otra más oscura. Y vamos a maquillar lo que es la cuenca del ojo. ¿Veis? Aplicamos y difuminamos. Que quede bien marcada. Y vamos a rasgar el ojo. Para ya irle dando un poquito de fondo. Y llegamos hasta el lagrimal. ¿Vale? Ahora vamos con el otro ojo. Nos metemos en la forma natural que tiene el ojo de esta querida amiga mía. Pero sin, no obstante, rasgando ya un poquito porque me interesa que los ojos estén rasgados. No voy a difuminar todavía, ¿eh? Porque lo que estoy haciendo es aplicar como una especie de guía para luego aplicarle el color más oscuro. O sea que esto simplemente me va a servir de guía. ¿Cómo lo veis de momento? ¿Os gusta? Bonito. ¿Eh? ¿Os gusta? Me alegro mucho. Vale. Y ahora con un color oscuro. Voy, 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 voy. Con un color oscuro mi marido está imprimiendo. ¿Vale? O sea que vosotros tranquilos. Con un color oscuro y un, a ver si lo encuentro, y un pincel, bueno, vosotros ya sabéis que yo siempre para encontrar pinceles soy, soy tremenda. Pero vamos, os aseguro que lo encuentro, de verdad. Disculpadme un momento que ahora mismo ya lo tengo, ¿eh? Un tipo boli, ¿eh? De pelo sintético, ¿eh? Y vamos a coger de la paleta Naturaleyes, de Too Faced, ¿eh? El color erótica. ¡Guau! El color erótica, que es como una especie de marrón con destellos dorados y un poquito de verde también, ¿eh? Entonces, como veis, con un pincel tipo boli, vamos ya a marcar. Lo que va a ser realmente el, la parte oscura. Luego difuminaremos. Vamos a por el otro ojo. Haciendo lo rasgado el ojo. Aunque luego ya veréis que con el difuminador se verá mucho más. Vamos a ver si tenemos la suerte de que nos salgan los dos ojos iguales. Y ahora, por favor, el ojo para arriba. Ya nos ponemos un poquito por abajo. Y lo unimos a la parte de arriba. Para irle dando dramatismo al ojo, que es lo que queremos. Realmente esto es un ahumado, ¿eh? Vamos también con el otro ojo. Espero que lo veáis. Ya me diréis en comentarios, ¿eh? Si os gusta o no. Y lo unimos a la parte de arriba. Para que haya continuidad. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? De momento. Ya diferente. Vale, pues ahora vamos a coger un pincel de difuminar. El mejor para esto, ya lo sabéis, es el 217 de MAC. Es el mejor. Así es que vamos a empezar a difuminar y a trabajar color. Vamos a poner un poquito más de oscuro, de marrón, aquí. Para darle un poquito más de dramatismo. Y... Voy a hacer el otro ojo. Y ahora nos vemos, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que es la cuenca ya está hecha. Así es que ahora vamos a coger un color mate para dar luminosidad debajo del arco de la ceja. Y para ello vamos a utilizar, pues, otra brocha gordita. Perdón. ¿Eh? Otra brocha gordita. Y vamos a coger la Foxy. ¿Eh? El color Foxy de la Naked 2. ¿Eh? No mucho. Voy a retirar exceso. Y la ponemos en la parte del final. ¿Veis? Incluso definiendo lo que es el ojo. Y también nos sirve para suavizar el corte con la marrón. ¿Vale? Vamos a coger un poquito para la otra. Y hacemos la forma. Y también la integramos. Se ha difuminado también con el... con el pincel de MAC que no ha sido necesario color de transición. Así es como se va a quedar. Vamos a intentar que se quede mucho más difuminada. Que la degradación sea más natural. Bueno, ¿qué os va pareciendo? ¿Eh? Ya me diréis en comentarios. A mi amiga le va gustando. A mí me gusta. A mi amiga le va gustando. Lo cual es ya importante. Bueno, en cuanto a sombras hemos terminado. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es el toque especial de este maquillaje que es el uso del glitter. Entonces para ello vamos a utilizar, como sabéis, este producto de Too Faced que se llama Glitter Glue. ¿Eh? A mi perro Pelayo también quieren que le pongamos Glitter Glue. ¿Eh? Ya lo veis. y entonces cogemos una pequeñísima cantidad a ver lo calentamos un poquito con los dedos vamos a poner un poquito más vale lo calentamos con los dedos y yo lo aplico con los dedos ya lo sabéis. Entonces, por favor, cerralo. Vamos a ponerlo en la parte de la sombra clara vamos a hacer primero uno y luego el otro ¿Vale? Porque si no, a lo mejor el glitter el glitter glue no aguanta tanto tiempo. Entonces, vamos a coger este este pigmento ¿Eh? A ver si lo podéis ver que es de Too Faced ¿Eh? No sé ahora mismo que es el Nude Bam ¿Eh? Es como veis un color precioso es como dorado con pintitas de otros colores ¿Eh? Y ahora con un pincel a ver si tengo alguno aquí ahora mismo ah vale perdonadme vamos a ver con un pincel de estos sintéticos ¿Eh? para aplicar este tipo de productos cogemos un poquitín nada más ya sabéis porque es muy escandaloso ¿Eh? Y lo vamos a aplicar en el párpado donde hemos puesto el glitter glue ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿A que queda divino? ¿Eh? Que dale da un aspecto al ojo totalmente distinto ahora vamos a ir con el otro ojo ¿Eh? Y le ponemos otra vez otro poquito de glitter glue calentamos el producto lo aplicamos en la parte clarita ¿Eh? Me voy a a limpiar por favor como con vuestro permiso y vamos a a poner otra vez otro poquito intentando intentando no manchar el resto de la cara ya sabéis que son muy escandalosos ya sabéis que una de las formas de poder evitar esto es poniendo muchos polvos eh traslúcidos debajo del ojo y luego se retira pero yo voy a ver si tengo maña y no y no lo necesito bien ya está puesto el glitter ¿Qué os parece? ¿Eh? Yo creo que ha quedado precioso ha quedado muy bonito bueno y ahora vamos a delinear el ojo voy a cerrar con vuestro permiso el el glitter el polvo de tu face porque es muy volátil y enseguida podemos hacer alguna ¿Eh? vamos a ver para delinear el ojo vamos a utilizar negro ¿Eh? y vamos a utilizar el el liner de Maybelline por tanto vamos a coger un pincel biselado ¿Eh? por ejemplo este que es de Deliplux y vamos a delinear el ojo aquí llega la parte más importante ya sabéis el tema del rabillo y todas esas cosas vamos a ver si lo conseguimos empezamos por la mitad del ojo muy a ras de las pestañas y vamos a llegar hasta el final nada más ¿Vale? luego ya definimos el rabillo y luego nos vamos al principio del ojo muy a ras de las pestañas y ahora sí que ya hacemos rato no mucho ¿eh? una cosa así ¿qué os parece? ¿eh? mira se está acercando la cámara o sea que así te van a ver mejor vamos a quitar con un poco con una una brocha alguno que sí que me ha caído ¿eh? vale ya hacemos también el otro ojo ¿de acuerdo? bien empezamos por el centro del ojo a ras de las pestañas y llegamos hasta aquí ya el rabillo lo haremos después ¿de acuerdo? y luego nos vamos a lo que es el lagrimal y todo lo más fino que podamos y entonces vamos a coger la forma natural del ojo y hacemos el rabillo vamos a extender un poquito más el rabillo aquí que me salía perdón bueno ¿qué os parece? ¿eh? ha quedado más o menos ¿eh? ahora haré las correcciones oportunas pero vamos de todas maneras lo que hacemos es con lo que queda en el pincel sube el ojo por favor arrastramos lo que nos ha quedado de eyeliner por el párpado inferior voy a hacer el otro ojo y ahora ven bueno pues las sombras en los ojos como veis ya está así como el rabillo también y le hemos aplicado un poquito de negro en la waterline con el super shock de abón que al parecer dura bastante al parecer dura bastante en la en la línea de agua ya me lo dirá mi amiga y ya os lo diré a vosotras si le ha durado o no le ha durado ahora vamos con las cejas antes de empezar con las pestañas si os parece vamos a coger el kit de essence y claro como ella es oscura de pelo oscuro de pelo oscuro pues vamos a utilizar este color más oscuro no voy a agrandar la ceja voy a mantenerle su forma no voy a agrandar la ceja porque Esther es así y ella no quiere ser de otra manera entonces vamos a permitir que sus cejas sean como son aunque se lleven las cejas mucho más anchas porque ella ha optado a que sean así sus cejas ¿vale? simplemente las vamos a definir nada más ¿de acuerdo? ya sabéis que no hay canones en la belleza y que cada uno puede hacer con libertad lo que crea conveniente entonces simplemente vamos a definirlas nada más empezamos por el principio si vosotros pensáis que debería haberse puesto la ceja más más gorda pues me lo decís en comentarios ¿de acuerdo? pero yo pienso que hay que seguir también la voluntad de la persona en la que estás maquillando y para nada quitarle la personalidad que tiene y a lo mejor a Esther con una ceja más ancha pues se le quitaría la forma de cara que tiene o sería eso sería para estudiarlo más y no para un maquillaje para una noche especial como es el caso ¿vale? entonces vamos simplemente a lo que es definir la ceja nada más está maquillada está peinada punto ¿eh? vamos a la a la otra ceja y lo mismo os diré que el color es perfecto para ello porque es un marrón oscuro que está muy acorde al color de de la de la propia el propio color de la ceja o sea no se verá en fin muy artificial muy de ceja pintada que a mí eso no me gusta absolutamente nada la naturalidad ante todo tenemos que embellecer la naturalidad o sea la naturaleza pero no ocultarla o no lo que tenemos que hacer es embellecerla punto nada más para eso estamos así es que yo creo que las cejas yo creo que ya están ¿vale? y ahora nos vamos a ir con la máscara de pestañas voy a utilizar la colosal de maybelline ¿eh? no las voy a rizar por una razón porque si os dais cuenta por favor Esther acércate a la cámara y cierra los ojos esta niña tan guapísima tiene unas pestañas que es que no hace falta rizarlas es que las tienes ya de rizadas de por sí entonces me parece una tontería el rizarlas con un rizador por lo tanto vamos directamente a la aplicación de la sombra ¿de acuerdo? ya me para abajo con todo cuidado por supuesto de que no se no se manchen las sombras porque ahora teniendo el glitter ya sí que sería una auténtica pena tener que cambiar todo esto vamos teniendo suerte ¿eh? le he puesto las pestañas sobre todo al final ya sabéis que me gusta mucho se las he tendido hacia hacia la parte de fuera para que le haga el ojo mucho más rasgado ¿eh? vamos a empezar con esto también el ojo para abajo por favor Esther incidiendo también en las puntitas para que se alarguen se vean más largas y rasgando el ojo hacia afuera muy bien ahora vamos a las de abajo ¿eh? me mias para arriba tampoco mucho ¿eh? una simple maquillar tampoco mucho y con lo que nos ha quedado en el pincel ¿eh? no hace falta manchar más muy bien pues ya está la máscara de pestañas ya también puesta por lo tanto los ojos los tenemos ya terminados así es que nos vamos a ir ahora como veis no necesita corrector ¿no? con toda libertad ¿eh? con toda libertad no necesita corrector la verdad le voy a poner quizás un poquito de con la paleta de P6 que ya sabéis que yo es la que utilizo normalmente pues simplemente este color un poquito más naranja ¿eh? vamos a ver porque es que mi cabra se ven los colores de lejos no de cerca ¿eh? ¿vale? y se lo vamos a aplicar pues con un pincel de pelo sintético ¿eh? por ejemplo este pero nada a modo simplemente de limpiar más que de de corregir ojera porque Esther no tiene ojeras ¿vale? ¿veis? así limpiamos toda esta zona sube para arriba el ojo gracias sube para arriba el ojo ¿no? porque eso es muy complicado o sea mira para arriba mira para arriba mejor ¿habéis visto que bien me explico? ahora yo esto ¿veis? así se ha limpiado el ojo pero no hace falta más ¿eh? le da tiene una cara uniforme bien ahora nos vamos a ir por el contorno y para el contorno vamos a utilizar como siempre los polvos de Deli Plus que para mi nunca me fallan la verdad y vamos a coger una brocha para para hacer el contorno entonces cogemos todo el producto como siempre lo mezclamos ¿eh? quitamos un poco de exceso y vamos a hacer el contorno en el caso de estar subimos luego difuminaremos ¿eh? pero ahora estamos definiendo los volúmenes y ahora empezamos a difumir ay perdona muy bien ¿qué os parecen los volúmenes? ¿eh? y ahora lo que vamos a hacer va a ser ya hemos hecho los volúmenes pues vamos a poner el colorete ¿eh? y el colorete que vamos a utilizar en este caso es de Essence ¿eh? es un color naranja es el número 30 se llama Secret It Girl ¿eh? y lo vamos a aplicar pues con la sombra de perdón con la brocha de colorete ¿eh? la de Real Techniques que es fabulosa ya lo sabéis ¿eh? cogemos producto quitamos exceso ¿eh? y primero así a modo de solamente con la puntita nada más extendemos lo que es el colorete girando el girando las las cerdas ¿eh? en redondo ríe un poquito ¿eh? a mí no me gustan las manzanitas ya lo sabéis pero Esther es una una chica muy joven ¿eh? y las manzanitas le quedan preciosas con lo cual vamos a resaltar un poco ¿eh? esas manzanitas tan lindas que tiene y ahora cogemos también y hacemos lo mismo ¿eh? primero manzanitas y luego girando el el pincel la brocha vamos aplicando el colorete no os asustéis si veis mucho porque ya sabéis que después vamos a matizar ¿eh? ¿qué os parece? ¿te podéis girar? Esther un poquito ¿qué os parece el colorete? y por aquí perfecto vale pues ahora lo que vamos a hacer va a ser el iluminador y para iluminar a Esther pues voy a utilizar es de noche es una ocasión especial con lo cual vamos a irnos a los pueblos de Jorge de la Garza ¿vale? y entonces vamos a coger una brocha ya sabéis que son estas preciosidad de iluminador ¿eh? y vamos a coger para no pasarnos un poquito con esta brocha que es tipo abanico ¿eh? no tiene marca pero a mí me va muy bien así es que vamos a empezar a poner iluminación en la cara de Esther como veis en los púmulos de encima de los púmulos integrándolo con el colorete en la sien yo creo que queda bonito ¿no? ¿eh? a cambio del aspecto vamos a integrarlo que no se vean tan hombre como es un acto de noche pues el que esté marcado no importa tanto pero vaya con sutilidad ya sabéis no queremos padecer bombillas luego un poquito de la nariz vamos a iluminar también por encima de las cejas bien el arco de cupido bueno queda lo de la barbilla no queréis que yo creo que queda muy lleno de la barbilla ¿eh? vale pues ya que está todo vamos a matizar ya con los polvos de Kiko ¿eh? como ya sabéis son polvos traslúcidos blancos por completo son el número 01 y lo que te ayudan es a matizar todo el rostro y para ello pues cogemos una brocha gorda estas de Stilauder ya lo sabéis cogemos producto ¿eh? y matizamos así evitamos brillos también fijamos el maquillaje son fabulosos es que son fabulosos estos polvos de verdad os lo recomiendo porque es que queda una cara una cara que es un poco perdóname que es mi perro perdóname por favor lo siento voy a hacerle la boca y ahora mismo vengo con vosotras bueno pues como veis los labios están terminados y para deciros que es lo que le he puesto los he perfilado con este este perfilador de L'Oreal que es de color naranja es el 300 perdón el 604 os lo voy a enseñar y los he rellenado y los he rellenado los labios y luego le he puesto este coral tan maravilloso de NYX que ya sabéis que es mi perdición y que es el número 616 de NYX es un poquito perlado entonces ¿qué hemos conseguido con ello? pues que como los ojos ya están cargados darle un pequeño tono de color en lo que es el labial pero sin cargar los labios habría otras posibilidades que es la de un nude es decir totalmente color piel o bien si os sois más atrevidas pues un labial en tono marrón oscuro rojizo que también pues quedaría muy bien yo para mí así lo dejaría sinceramente no haría nada más bueno pues esto es todo chicas por hoy espero que os haya gustado el maquillaje y la experiencia ya me diréis lo que queráis en comentarios ¿vale? en cuanto pueda lo tenéis en Facebook en mi página de Beauty Halfway muchas gracias a todos hasta luego buenas tardes gracias gracias gracias